Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habías visto enamorado Yo te juro que yo misma no comprendo El por el que me ha fascinado tu alma Cuando estoy cerca de ti estás conmigo No quisiera que de nadie te acordaras Tengo silucios hasta del pensamiento Que pueda recordarte Esa persona Mírame Y aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento En que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Mi más grande en este mundo Y el cariño acá está aquí Bésame Con un beso Estoy enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Mírame Que no hay nada más profundo Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo Que estoy sufriendo Que el cariño Que el cariño que te di Y así sabrás la amargura Y así sabrás la amargura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo Que estoy sufriendo